Vamos a continuar con la tercera parte hoy de la vestimenta del alma. Vamos a Proverbios, nuevamente a Proverbios. Vamos a aprender cosas muy profundas el día de hoy en Proverbios capítulo 2 y vamos a seguir trabajando con los dos versículos 4 y 5, porque hay mucho que aprender de esos dos pasúquín. Proverbios 2, versos 4 y 5. Cuando lo tengan me dicen omén, mis amados. Aleluya. Mira de lo que se pierde el mundo. Esto es gozo. Esto es gozo. Escuchar la palabra de Elohim, Yahweh, poderle alabar como Él se merece. Esto es gozo de lo que se pierde el mundo. Proverbios 2, versos 4 y 5. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Todos a una sola voz, hermanos. Amén. Amén. Hemos explicado en temas anteriores que dice la palabra así como a la plata, como el dinero. Lo buscares. ¿Qué buscares? La Torá, la palabra de Elohim, Yahweh. Y la escudriñares como a tesoros, como a tesoros escondidos, que sabes que sí están y que tú quieres encontrarlos. Entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Cuando uno se pone a estudiar la Torá, uno teme a Yahweh y uno busca la Torá como cuando tú y yo salimos a trabajar para buscar el pan de cada día. Entonces empezamos a conocer quién es Elohim. Hace muchos años, hermanos, un hombre, un paciente mío, estaban haciendo un hoyo para barbacoa. Y tú sabes que eso tiene una profundidad algo importante. y este hombre, al estar así ya poniendo el fuego y todo eso y las hojas que ponen y demás, este hombre cayó a ese hoyo. Y no había forma de salir porque tú sabes que eso es liso así. Tenía más o menos una profundidad de dos metros y este hombre medía unos sesenta y cinco. Este hombre, al caer a ese hoyo de la barbacoa, sintió el calor del fuego y cómo le hizo por el instinto de conservación, salió del hoyo. ¿Cómo hizo? No sabemos. Pero ¿cuál fue su desesperación de sentir el fuego? Él quiso salir y salió. Hashem Yahweh le concedió salir del fuego. No sé, yo, por más que he pensado, no sé cómo le haría si se impulsó así, no sé, el instinto de conservación es tremendo. Pero él salió de ese hoyo de barbacoa para preparar barbacoa. Y él sintió el calor del fuego, parecido al del infierno, pero no es el infierno. El infierno, ya dimos un estudio sobre ello, basado en la Tanaj, el fuego del infierno quema, pero no alumbra, porque son tinieblas. No es como el fuego que tú y yo estamos acostumbrados a ver. Este señor se angustió e hizo todo lo posible entonces por salir de ese hoyo, de ese horno de fuego. Llegó, me lo llevaron, lo atendí yo en emergencias, le curé porque el médico cura, el que sana es Yahshua. Curar es poner un medicamento, eso es curar. Sanar, no, sanar solamente Yahshua lo hace. Aleluya. Y una vez que este hombre fue curado y sanado de sus quemaduras de segundo grado, porque hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, de segundo grado, se le olvidó ese accidente y volvió a pecar. Él se había comprometido de no pecar otra vez, porque se le hizo la observación para que él entendiera que el fuego que él había sentido ahí abajo no se compara para nada con el del infierno. Y que si él estuvo ahí unos cuantos segundos, no se compara con la eternidad del infierno. Pero el hombre es muy necio. Por eso dice Yahshua HaMashiach, y no entendieron. Y vino el diluvio y los arrastró a todos. Y eso es lo que me está pasando con la humanidad. Tú y yo les hablamos, y no entienden. Y así va a ser. Y no entendieron. Y va a venir la gran tribulación. Y van a venir lluvias de granizo con fuego. Y va a caer un asteroide, eso dice Apocalipsis. Y no van a entender. Y no se van a arrepentir ni de sus brujerías, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque el hombre a veces se comporta peor que animal. En el libro de Isaías 1.3, no vamos para allá, dice, y ya lo hemos ministrado. El buey conoce a su dueño. El burro, el asno, conoce el pesebre de su señor. Israel no me conoce. Eso quiere decir que hemos visto que no los está poniendo, no los estaba poniendo en aquel entonces al nivel de un buey ni de un burro, sino peor. Y es Yahweh mismo el que está hablando aquí. Entonces este hombre le pasó y se comportó, después de ese accidente, peor que burro y peor que duey, porque volvió a pecar. Una persona en sus cinco sentidos o una persona que hubiera tenido temor de lojín, no hubiera vuelto a pecar después de eso. Pero el hombre es necio. Hace mucho tiempo atendí un paciente que fue mordido porque las víboras no pican, las víboras muerden porque tienen dientes. Fue mordido por una cascabel y me lo llevaron a urgencias y yo lo atendí ahí. Cuando llegó el brazo estaba prácticamente casi perdido, se estaba gangrenando, se estaba poniendo morado, súper hinchado el brazo y el hombre gritaba de dolor. Yo le hice la recomendación quédate quieto y le puse sus medicamentos, ponemos suero antiviperino, a veces para prevenir suero anticrotálico, ponemos cortisona, muchas cosas. Y yo le dije al hombre, te tengo que medio adormecer, porque si yo te duermo completo, hay el riesgo de que todo el veneno se te vaya a todo el cuerpo y te puedes morir. Entonces te voy a medio adormecer, no te puedo adormecer completamente y te tengo que hacer rápido unas faciotomías. ¿Qué es eso? Hacer unas cortadas así por todo el brazo para que empezara fluido oxígeno. Y entonces se mete entre uno y yo metemos una pizza, no es clase de medicina, pero vamos, esto es importante. Se mete un penrose como los que les han dejado a los que han sido operados por acá, un tubito así, para comunicar un hoyo con otro y que el brazo se le salvara. Este hombre estuvo gravísimo, empezó a delirar y yo solamente dije, padre está en tus manos, tú sabes si este hombre se va a salvar o si va a morir. Este hombre se salvó, no murió y se había comprometido a no pecar otra vez. Porque dijo, ciertamente Dios me salvó la vida y me está dando una oportunidad más. Y no voy a volver a pecar. Pero al mes se estaba revolcando como cerdo con una ramera. Peor que burro, peor que buey. Un asno, un cerdo. Eso dice la Biblia. Se oye feo. Se oye duro. Pero Hashem Yahweh habla muy duro. Y este hombre no entendió que cuando la víbora esta le mordió, esta serpiente le mordió, se le ministró que va a haber una época en la cual los demonios van a salir del centro de la tierra y que van a morder a la gente como la picadura de escorpión y que no podrán morir durante cinco meses. Está en la Biblia eso. Y que van a aullar de dolor y van a ansiar morir y la gente va a gritar, ¡mátenme! Pero no, no van a poder morir. Porque es determinado por Hashem Yahweh que Él da el Espíritu y cuando a Él le place al Rey de la Gloria, quita el Espíritu. Y este hombre no entendió. Volvió a pecar. Se le ministró todo eso. Se le ministró el dolor que está sintiendo. Es como si muchos gusanos te estuvieran carcomiendo. ¿Sí o no? Sí, eso estoy sintiendo. Bueno, eso es lo que las almas sienten en el infierno. Ya lo ministramos hace ocho días. Las almas están desnudas en el infierno y vestidas en el cielo. Y tú y yo, por misericordia, por la jamín de Yahshua Hamashiach, tenemos la vestimenta para el tercer cielo. Pero la gente, la mayoría de la gente a nivel mundial no tiene las vestimentas, no están preparadas para morir. Hace mucho tiempo, ministré un hombre al cual se le encendió su casa y él trató de salvar a sus hijos, pero no pudo. Murieron en el fuego sus hijos y su esposa. Pero él pudo, 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 pudo salvarse. Y él sufrió grandes quemaduras. Se le ministró también sobre el infierno. Se le ministró también sobre el infierno, sobre la salvación. Y este hombre dijo, es grande mi dolor porque, muy grande mi dolor porque he perdido a mi esposa, a mis hijos y todo lo que yo tenía. Me voy a comprometer con Dios a ser un buen hijo suyo. Pero a los dos meses estaba pecando. Peor que burro, peor que buey, un verdadero cerdo. Los animales a veces se comportan mejor. La oportunidad que tuvieron estas tres personas, la oportunidad que tuvieron estas tres personas, no la aprovecharon. Y estos tres que yo te platico, el que cayó al horno de la barbacoa, el que fue mordido por la serpiente y el que salvó su vida en aquel entonces de las llamas de su casa, los tres ya murieron. Y por todo lo que hemos estudiado, ninguno de ellos fue salvo. Ahora se han de estar recordando porque el Eterno no les quita la memoria. Después vamos a amenizar cuándo se quita ya totalmente la memoria. Ellos han de estar recordando. Ese loco me habló y me dijo que no fuera yo a pecar. Y pequé. Pero ya no hay remedio. Están en el infierno. Por la eternidad. La gente se porta de una manera tan irracional. Y necesitamos las vestimentas. Vamos a Apocalipsis 19. Necesitamos las vestimentas. Estas cosas son muy serias. Pero la gente no entiende. Y tú has visto también accidentes entre tus propios familiares y entre conocidos. Y Dios, Yahshua HaMashiach, les ha salvado la vida. Pero no han entendido que se les dio una oportunidad. No para pecar, sino para que se arrepintiesen. Y no volvieran a pecar y fueran unos santos. Pero no quisieron nada. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen omen, hermanos. Cosémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todos el ocho, men. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la vestimenta que da Yahweh, Yahshua, para la salvación, es cumplir los misbots de la Torah. Es obedecerle a Él, no a doctrinas de hombres, a Él. Y si Él dice que su día es el Shabbat, es porque hay que cumplirlo. Y se acabó. No hay punto de discusión, porque Él es el que manda, no el hombre. Ya lo ministrábamos el día miércoles en el curso que estamos diciendo, que la mayoría de la gente le explica la Biblia y dicen, pero es que mi pastor me enseñó otra cosa, pero tu pastor te enseñó mal, porque en la Biblia dice esto. No, pero es que mi pastor me lo enseñó. No, la Biblia dice esto. Pero es que mi pastor me lo enseñó. Entonces le creen más al hombre, al pastor de pacotilla, que al Rey de la gloria, Hashem Yahweh, creador de los cielos y de la tierra. Y es increíble eso, hermano. Y eso va en aumento, porque hay un espíritu antisemita. Entonces, mi amado hermano, ¿qué nos toca a ti y a mí para conservar las vestimentas de la salvación? Porque la gente piensa que una persona que es salva no puede perder su salvación, pero la salvación se puede perder. Dice Hashem Yahweh, no dice cualquiera, dice Hashem Yahweh, que el que pecare, él lo borra de su libro. Eso quiere decir que ya está escrito. Por eso Moshe, si no entonces Moisés no hubiera dicho esto, bórrame de tu libro. Pero no, que no se pierda el pueblo de Israel. Quiere decir que ya está escrito Moisés. Y ya hemos visto muchos ejemplos de que los nombres sí se pueden borrar. Por lo tanto, mi amado hermano, de este precioso grupo, de este precioso grupo, de este precioso grupo, tu nombre ya está escrito en el tercer cielo, en el libro de la vida. No permitas por nada que un diablo que es ladrón, asesino, etc., te robe eso, te robe la salvación. No permitas que un diablo mentiroso haga que Hashem Yahweh vaya a borrar tu nombre de la vida. No lo permitas. Las doctrinas de hombres, esos son doctrinas de hombres, pero la salvación sí se puede perder. Es más, el problema es este, por lo que hemos ministrado, que la mayoría de la gente que cree que es salva y cree que su nombre está escrito en el libro de la vida, ni siquiera está escrito en el libro de la vida. Y se creen salvos. Pero es que están obedeciendo al hombre y no están obedeciendo los mitbos de Yeshua HaMashiach. ¿Qué nos toca entonces a ti y a mí para los que les guste anotar? No descuidar ni un solo detalle de la Torah. No descuidar ni un solo detalle de la Torah. Por lo tanto, no dejar que ningún pensamiento de orgullo o ira esté en nuestra mente. Este tema se está grabando también. Entonces, ¿qué nos toca? No descuidar ni un solo detalle de lo que dice la Biblia completa, desde Bereshit, Génesis, hasta Hizgalut, Apocalipsis. No descuidar ni un solo detalle. Y no dejar que un pensamiento de orgullo o de ira esté en nuestra mente. La ira es para los impíos. Pero tú eres hijo del Eterno, tú eres hija del Eterno, entonces no te tienes que poner histérico, como dicen algunos. No tienes que gritar. Yo estoy aquí hablando fuerte para que se escuche bien. Así como nos esforzamos por ganar dinero, por tener un hogar para nuestro cuerpo, no me estoy refiriendo al Mishkan del cuerpo, sino así como tú ahorras y quieres una casa hecha de yeso, hecha de madera, hecha de cemento, en el cielo se necesita un hogar para el alma eterna. Todo lo que hay en el cielo es reflejo de lo que hay en la tierra. O lo que hay en la tierra es reflejo de lo que hay en el cielo, mejor dicho. La menorá no es un invento de hombre. La menorá está en la Torá. Se lo mostró a Moisés, a Moshe. Pero hay una menorá celestial en la Nueva Yerushalayim. Y por su gran rojamín tú y yo la conoceremos. Barujas en Yahweh. Ahora, entonces decía yo, tú te preocupas y yo me preocupo, o trabajamos más bien por tener una casa de yeso, de madera, con cemento, etcétera, materiales que se utilizan, varillas y demás. Pero en el cielo se necesita un hogar para el alma eterna, pero la gente no se preocupa por ello. Se quiebran la cabeza y hacen tracalería y media por hacerse de una casa. Y pagar mensualidad, si cuántas mensualidades tanto, el enganche es tanto, pero no se preocupan por tener la casa celestial. Y esa es eterna. Y la de acá dura unos años. Y no va a servir para nada después, porque todo va a ser destruido. Entonces, esa casa eterna, para los que les guste anotar, está hecha de luz de la Torá, porque Yahshua, lo hemos ministrado ya con muchas citas bíblicas, es la Torá viviente. Vamos a Proverbios nuevamente, mis hermanos. Vamos a Proverbios nuevamente, Proverbios 9.1. Dice en Proverbios 1, no vamos para allá, pero en Proverbios 1 dice que el principio, es decir, que lo primero de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Elohim, Yahweh. Entonces, si yo le temo a Yahweh, entonces tengo jokmá, tengo sabiduría, si no sería un tonto. Tú y yo no somos tontos, somos hijos del Eterno, entonces por lo tanto tenemos temor de Elohim. Solamente una persona que cayó en un hoyo de barbacoa y se quemó horriblemente, feo, y después de que se le curó y Yahshua, Hamashiach, lo sanó, solamente un tonto vuelve a pecar. Nunca tuvo temor de Elohim, nunca tuvo temor de Elohim. Entonces, vamos a Proverbios 9.1, hermanos. Cuando lo tengan me dicen, amén. Damos por hecho entonces que la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Elohim. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Todos a una sola vez, mis amados, amén. ¿Se está refiriendo acaso aquí el Rey Salomón, el Raja Kodesh, el Espíritu Santo a través del Rey Salomón, se está refiriendo a una casa de yeso, de madera, de cemento? No. Se está refiriendo a la casa celestial de la Nueva Yerushalayim. Tu sabiduría y mi sabiduría es temer a Yahshua. Entonces me guardo en santidad, como amándole, sobre todas las cosas, guardando los mismos de la Torah, los Mishpatim y los Juquim que hemos ministrado. No formicamos, no adulteramos, no robamos, honras a tu padre y a tu madre, y entonces tienes bendición. Y eso te da la vestimenta de la túnica blanca para el gran rescate. Las bodas del Cordero, uno y dos. Con eso, con eso, edifica tu casa Yahweh allá arriba. Alguien que no ha guardado los Mishpots, que fue un fornicador, un borracho, un ladrón, un tracalero, nunca honró a su padre y a su madre, golpea a su madre, no le da para su sustento si es una viuda. Ese no puede esperar ni túnica de salvación, menos casa en el cielo. No ha trabajado. Hemos ido ministrando, por eso está grabando este tercer disco. Ahora, vamos a Isaías, hermanos, Isaías 54. ¿Queda claro, hermanos? Más claro que el agua. No, no puede estar. Isaías 54, no es verso... Isaías 54, verso 13. Dice en Isaías 54, verso 13. Tus hijos, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de tus hijos. A ver, ¿todos a una sola vez? Amén. Todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de ti. Ahora, fíjense muy bien que está administrando aquí el profeta Isaías 54, porque es muy profundo. En el Pazuc 12, dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncle, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Anoten, por favor, mis amados. Los hijos son los constructores. Los hijos son los constructores de la morada eterna. Vamos, el constructor es Yahweh, pero tú, al cumplir los mandamientos, estás contribuyendo, que no son inventos míos, no es doctrina de hombres. Estás contribuyendo a que Yahweh haga tu morada, según los mitbots, según los mandamientos. Esto es algo muy profundo, vas a decir, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo está? Ahora, según los mandamientos que tú guardes aquí en la tierra, los mitbots, tú vas en la calle, varón, y no, volteas a ver a esa mujer que lleva minifalda. Te guardas, porque tienes esposa. Y si no tienes esposa, te guardas, porque tus ojos son de Hashem, Yahweh. Tú vas a crecer en espiritualidad. Y entonces estás contribuyendo a que el Eterno, con ese material, construya tu casa allá arriba. Esto es profundo, ¿eh? Esto es la Torah. Eso no te lo, ni a ti, ni a mí, no se enseña en ninguna religión, y menos en la secta, en ninguna secta, ni en ninguna denominación. Eso no, eso es Torah. Eso es muy profundo. Eso es demasiado profundo, muy profundo. Solamente por eso, eh, eh, la Torah es para los B'nai Israel. Anoten esto, por favor. El hogar en el cielo no se compra con dinero. Aquí sí, allá no. El hogar en el cielo no se compra con dinero, ni es la herencia de los padres. Esto es muy importante, porque vamos a entrar ahorita a algo muy profundo, mis amados. El hogar en el cielo no se compra con dinero, ni es la herencia de los padres. ¿Cuántas veces un papá dice, le voy a dejar este terrenito a mi hijo? En la nueva Yerushalayim, tu papá sea salvo o no, sea salvo o no, no puede hacer nada para heredarte algo en el cielo. Si se entiende, si se entiende. Aquí en la tierra el concepto es este. Aquí en la tierra tu papá te puede dejar algo, le voy a dejar este terrenito o le voy a ayudar para que haga su casa o te deja una casa completa o hasta un edificio. No se gana la casa celestial por guardar los mandamientos en cuanto que nada más guardemos, seamos muy buenos. Tenemos que guardar los mandamientos de Hashem, Yahweh, y somos salvos por la sangre bendita del Mesías, Yahshua. Pero va de la mano, mi amado, va de la mano, porque si no, entonces nos diría, gocémonos y alegremosnos porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y la vestimenta son las acciones justas de los santos. Y las acciones justas de los santos son los mandamientos de la Torah. No es que tú seas muy bueno y regales ropa a los pobres, eso lo hace cualquier telado, perdóname. Es nuestra obligación ayudar a la gente pobre. Pero se está refiriendo a los mandamientos, también está ayudar a los pobres, a la viuda, al huérfano, al ministeroso, sí. Pero está refiriéndose a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, a hacer lo que el Eterno demanda. Eso es cumplir los mismos. El mundo está lleno de gente buena, pero no es salva. Entonces lo bueno no salva, salva obedecer a Yahshua. ¡Aleluya! Y el material, el material son los mitbots, guardar los mandamientos, tanto del atún, eso lo dice la Biblia. Si no crees, peleate con el Eterno. La vestimenta para tu salvación son los mitbots, guardar la santidad. Y el material de la construcción allá, para tu morada y para mi morada eterna, eso es según hayas guardado los mitbots. No lo digo yo, esto es más profundo, hermanos. Vamos a ir entrando a temas más profundos de la Torah. Entonces aquí en la tierra, tú te compras una casa con dinero. Allá no. Puede ser la herencia de tus padres. Allá no. Allá no. No interesa si tu papá es salvo o no, o es muy bueno. A eso no interesa ya. Los asuntos espirituales no se parecen a los asuntos mundanos, para los que les gusta anotar. Los asuntos espirituales no se parecen a los asuntos mundanos, para nada. No tienen que ver nada. Es otra cosa. Vamos a ir creciendo en el estudio de la Torah. Vamos otra vez a proverbios, mis amados. Entonces, vuelvo a repetir, los asuntos espirituales no se parecen para nada a los asuntos mundanos, para nada. Vamos a proverbios 16, verso 26. Cuando tengas proverbios 16, verso 26, me avisas. Proverbios 16, verso 26. Ya vamos a dejar de tomar lechita, y vamos a comer filete. ¡Aleluya! Es que no solamente lechita. No, vamos a ir creciendo más. Son cosas muy profundas, muy hermosas. ¿Quién tiene mis hermanos preciosos, preciosos en el eterno? Proverbios 16, 26. Yo lo leo, sigan con sus ojitos en la Biblia. El alma, no dice el cuerpo, ¿eh? No dice el cuerpo. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿De qué está hablando aquí el Rey Salomón? El Espíritu Santo lo va a acudir a través del Rey Salomón. Tú trabajas con tu cuerpo en tu trabajo secular. No importa qué profesión tengas, trabajas con tu cuerpo, etc., para llevar el alimento a tu casa. Pero para que tú tengas la vestimenta del cielo y la casa en el cielo, tú trabajas con el alma. Y aquí se está refiriendo a las dos cosas. Porque dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Ayer ministrábamos sobre Rosh, que quiere decir cabeza. Después ministrábamos leer y que va corazón y estómago. Entonces nosotros primero le decimos al Espíritu Santo que nos hable, al alma, al entendimiento. Eso de inmediato baja al corazón y después al último es el estómago. La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente sí puede pensar con la cabeza. Vamos a suponer que alguna persona piense con la cabeza. Pero lo primero que quiere es alimentar sus pasiones. Trabaja mucho para ir el viernes a los lugares de porquería, donde hay mujeres desnudas. Y tú trabajas toda la semana para venirte a gozar al Shabbat el viernes. Es una gran diferencia. Ellos entonces pensaron con la cabeza también, pero para alimentar su carne. Y tú trabajaste para alimentar tu corazón, tu alma, y hasta después el estómago. Baruch Hashem. ¡Aleluya! Ahora, aquí en la tierra, uno trabaja y otros pueden beneficiarse. Vamos por pasos. Entonces, yo como papá, mi obligación es trabajar y duro. Y hay que trabajar muy duro. La flojera no es para los de Israel. Tenemos que ser muy trabajadores todos acá. Baruch Hashem. Tanto en lo secular como en lo espiritual. Y primero es en lo espiritual y después en lo secular, mi amado. Que si alguien te invita a venir o te invita o se te nombra para venir a barrer, etc., etc., tenemos que hacerlo y con mucho gusto todos. Porque el Eterno nos ha dado más bendiciones de las que merecemos. ¡Aleluya! Que realmente no hacemos casi nada. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Siervos inútiles sois. Porque lo que tienen que hacer, lo hacen. Entonces, aquí en la tierra, yo como papá, tengo que trabajar. Y mi obligación es llevar el pan a mi esposa y, en este caso, a mi familia, a mis hijas. Esa es mi obligación. No es ninguna gracia. Pero, quiero poner un ejemplo más allá. Que muchas veces el papá trabaja y los hijos están de flojotes. Y heredan lo que el papá hizo. Entonces, el papá trabajó y los hijos se beneficiaron sin trabajar. ¿Estamos bien? El papá trabajó... ¿Cuántos hay acá? El papá trabajó y los hijos holgazanes, acostados ahí con la babota hasta acá, flojos, heredan, heredan sin trabajar. Entonces, se beneficiaron de algo que trabajó el papá, pero nunca ellos trabajaron. Eso es en lo físico, acá en la tierra. En lo espiritual no es así. En lo espiritual, si tú vienes a la quejila, aunque vengas cansado, mi amado, tú haces el esfuerzo por venir y escuchar la palabra del ojín y llevarla por obra. Pero si tus hijos no vienen, ellos no van a heredar nada de lo que tú estás aprendiendo, y menos la salvación. Es decir, en lo material podemos trabajar y otros se benefician. En lo espiritual no es así. Lo que tú aprendes, lo puedes compartir, claro que sí, no digo que no. Pero solamente te sirve a ti para tu salvación, porque la salvación es personal. Y aquí en la tierra, por eso te digo que nos tenemos que quitar toda la mentalidad occidental y pensar realmente como verdadero es Bené Israel. Díguense muy bien. Trabajas acá. Y otro flojo puede ser el que aproveche esa ganancia. Pero para lo espiritual no es así. Porque cada quien algún día presentará cuentas ante el Eterno. Uno por uno pasaremos ante el tribunal de Mashiach. Uno por uno. Ahí no va a ver que tu papá esté de lado y tu mamá de lado y que le van a decir a Yeshua, a Mashiach, bueno, este fue medio tonto, pero más o menos ahí la llevaba. No, va a tener que enfrentarse al rey de la gloria, a él solito. Uno por uno vamos a compadecer. Los salvos, los impíos van a ir directamente al trono blanco y de ahí al lago de fuego. Los salvos, los salvos, vamos a comparecer uno por uno ante el tribunal de Yashua, a Mashiach. Uno por uno. Y entonces, así como en la tierra hay, digamos, diferentes ocupaciones en lo espiritual, lo mismo va a ser en el milenio. Según las ganas que tú le hayas puesto al estudio de la Torá y al venir a la Kejilá, será la recompensa. No estamos hablando de salvación. La salvación es gratis. Es una dádiva, es un regalo. Pero será la recompensa que tú tengas en el milenio. Por eso, Yashua, a Mashiach, dice, que el que guarde los mitbots y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que no enseñe los mitbots pequeños será llamado pequeño, no en el infierno, en el reino de los cielos. Entonces, va a haber grados. Va a haber grados. Y tú no te tienes que conformar con ser ahí de los últimos, mi amado. Tenemos que servir al rey de la gloria como solamente él se merece. Él desde el cielo, porque ahorita está su ruaja a Codesh, Él ve cómo pones atención a su palabra. Él ve si le alabas bien, si le alabas medio ahí. Él ve todo. Y todo se está filmando. Todo. Todo se está filmando y todo se está grabando. Ya lo hemos ministrado según la Biblia. Entonces, algún día vas a comparecer ante el tribunal de Yahshua. Y seas salvo, porque no estamos hablando de perdidos, será la recompensa que el Eterno te dará por haber guardado y enseñado los mitbots. Si yo te dijera, vamos a guardar nada más las tres principales fiestas. Y Rosh Hodesh no importa. Si vienes o no, no importa. No, ven a Rosh Hodesh. Porque es una fiesta menor, pero es importante porque está en la Torah. Y se celebrará en el milenio. Entonces, yo te lo estoy enseñando y lo estoy guardando. Y si tú no vienes a un Rosh Hodesh, el Eterno algún día te lo va a reclamar. Porque está en su Torah. Ese es un juquín. Es un mandamiento menor, pero es un mandamiento. Baruch Hesén Yahweh. El Rosh Hodesh no está en las brujot, en las tablas de la Torah. No está el Rosh Hodesh. Está el Shabbat. Ese es el más importante. Pero no por ser Rosh Hodesh un juquín es menos importante. Está en la Torah. Entonces, hermano precioso, fíjense muy bien. Si el Eterno te está dando toda la información, escucha, toma todo y sé grandemente bendecido aquí en la tierra y en el reino venidero. Baruch Hesén. Vamos entendiendo. Aleluya. Ahora, hay que luchar y hay que esforzarse para aprender Torah. Así pues, en lo espiritual se cosecha la propia labor. es decir, se logra solo. Le voy a poner un ejemplo. Que un matrimonio venga aquí, los dos vengan aquí a esta congregación. No estamos diciendo que uno viene aquí y a otro se va a una mariachada. No, no, no. Que los dos vienen aquí a aprender la Torah, el matrimonio. Pero que un, vamos a poner que el esposo demuestra interés por la Torah y en las madrugadas se levanta y está estudiando Torah y está dándole gracias al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un logro aunque sean uno como matrimonio, pero el Eterno ve la distinción también. Entonces, va a tener más recompensa, más recompensa en el Orán Abba el que trabajó más que la floja de la mujer. Estoy poniendo un ejemplo. Si a alguien le queda el saco, perdóneme. Que en lugar de el marido, ¿no quieres estudiar Torah? No, 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 no. Tú vete. Yo voy a la quejilá nada más. ¿Ve? Entonces, el varón va a ser más bendecido. O puede ser al revés. Que la mujer muestre más amor por el estudio de la Torah y el marido no. Entonces, echémosle ganas todo. Todos, perdón, todos. Porque la recompensa será muy grande. Estoy hablando de cosas muy profundas. La salvación es gratis, es una dádiva, pero hay que obedecer. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ya lo íbamos ayer en Hebreos 5.9. Porque Yahshua HaMashiach es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si luchamos tanto por obtener un hogar para nuestros cortos días aquí en la tierra, ¿cuánto más trabajaremos por el hogar eterno? Voy a volver a repetir eso porque es profundo. Si luchamos tanto por obtener un hogar de yeso, madera, varillas, cemento, para nuestros cortos días, porque esta vida se va como neblina, dice la Biblia, ¿cuánto más tendremos que trabajar para tener un hogar eterno? La vida es muy corta. Dice en los salmos que hasta ochenta años y eso ya con trabajo. Entonces, ¿qué son ochenta años comparados con la eternidad? Nada. Y si aquí la gente se quiebra la cabeza por una casa o por la herencia de sus padres, etcétera, etcétera, pero no se preocupa por la vida eterna, ¿tú ves cómo la gente se afana por comprar un coche, por comprarse ropa, o comprarse una casa? Pero no se preocupa por qué casa va a tener allá arriba. No se preocupa por eso. Va a haber diferentes ministerios también en el Olán Abad. Aquí necesitamos pan, necesitamos vestido y necesitamos casa. Vamos a ir punto por punto. Necesitamos pan, anótalo, necesitamos pan. Pan. ¿Qué necesitamos? Pan. Necesitamos comer pan aquí en la tierra. Vamos a Proverbios 9.5. Pero vamos a ver qué pan nos conviene más. Por eso hemos dicho, por eso ayer ministré a propósito que debemos de pensar primero con la cabeza, no con el estómago. La gente nada más busca sus pasiones. necesitamos primero el alimento espiritual. Proverbios 9.5. ¿Quién tiene Proverbios 9.5? Venid, comed mi pan. Está hablando de la palabra de la Torah. La palabra de Dios, la palabra de Elohim. Y bebed del vino que yo he mezclado. Ahorita vamos a explicar sobre esto. Todos el 5. Amén. Por eso la gente con atención trabaja y trabaja mucho. Ya dijimos hace ocho días que salen hasta otra ciudad y hoy te vamos a meditar sobre eso. Trabajan mucho. Llegan con las pacas de dinero, ¿no? Y ten mujer hasta eso con de mala gana se lo avientan a la pobre señora. Ahí dale de comer a los chamacos. Y este luego lo está empezando en cerveza, en licores, en mujeres, en sus tonteras del diablo. Alimenta su estómago, su carne, sus pasiones. No se está preocupando para nada en lo que viene, en la vida eterna, con Yahshua en el cielo o con Hasatán en el infierno. Pero nosotros, los Bené Israel, los hijos del Eterno, nos preocupamos en primer lugar por el pan celestial, porque ese es eterno. Y después nos preocupamos por el pan, o nos ocupamos, mejor dicho, por el pan de la tierra. Yahshua es el ojín, por eso dice, buscad primeramente el reino del ojín y todo lo demás será añadido. Primero, el pan celestial. Y después viene todo. si tú de madrugada te levantas, aleluya, y empiezas a orar, Padre, cuánto te amo, pero no por hipócrita, sino porque realmente le amamos. Y Padre, cuánto te amo, te va a dar trabajo que acabamos agotados, acabamos muy cansados de tanto trabajar. Pero ya primero nos preparó el Eterno al recibir el pan celestial, el pan de su palabra, la comunión con Él. Segundo, necesitamos vestido, necesitamos vestido. Aleluya. Ahora vamos a Eclesiastes, que es realmente Coelet, vamos a Coelet 9, 8, y a lo que necesitábamos hace 8 días. ¿Cómo tienen que estar tus vestiduras todo el tiempo? ¿Quién tiene Coelet? Eclesiastes, 9, 8. Si lo tienes, hermano. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza. A ver, el 9, 8, o men. Si el Eterno nos pudiera, claro que Él puede todo, pero vaya, si nos concediera ver nuestra alma, ¿cómo la veríamos ahorita? ¿Cómo la veríamos? Estamos pensando con la cabeza, estamos pensando con el estómago, estamos pensando para nuestras pasiones, estamos pensando para nuestras fronteras, o estamos pensando en el reino de los cielos, en ganar más almas para Yahshua Hamashia, ¿en qué estamos pensando? Y dice aquí que sean blancos tus vestidos todo el tiempo, aquí, allá afuera, en el supermercado, todo el tiempo, porque no sabes en qué momento vas a morir, ni tú ni yo, y que en el momento que Él nos llame nuestras vestiduras estén bien blancas, barujas en Yahweh, necesitamos casa, anótalo, necesitamos casa, vamos otra vez sin a Proverbios 9.1 Entonces, aquí necesitamos vestido, ya trabajamos por el vestido, pero por el vestido eterno, será que ya lo tenemos el vestido eterno, en el Proverbios 9.1 dice, la sabiduría, Proverbios 9.1 edificó su casa, pero recuerda que no se está refiriendo a la casa de acá de la tierra, sino a la casa eterna, labró sus siete columnas, y después vamos a ministrar con más calma entonces, tú trabajas por tener pan, vestido y casa, lo mismo es en lo espiritual, no lo mismo, mayor es tener el pan celestial del árbol de la vida, y el árbol de la vida tiene forma de menorá, Baruch Hashem Yahweh, Aleluya, ¿por qué? Porque es Yahshua mismo, ya hemos ministrado que es Shem, Shin, la letra hebrea, Hashem, Yahshua, Aleluya, Él nos va a dar de comer allá en el cielo del árbol de la vida, no lo digo yo, lo dice la vida, Él nos da el vestido y Él nos da casa, entonces, conclusión, aquí trabajamos para las tres cosas y nos esforzamos y trabajamos duro y sudamos, etcétera, trabajemos por lo eterno que es lo más importante, anoten lo siguiente, por eso, esto es para ti también, cuando tengo que corregir algo que está mal en alguien, no tengo que tener miedo a individuos escandalosos, ya vas entendiendo cuál es mi posición entonces, ¿verdad? Que no le temo al hombre, le temo a Hashem, Yahweh, Aleluya, eso es también para ti, tú no le tienes que tener miedo a tus hijos para corregirlos porque si no después va a ser demasiado tarde, voy a hablar fuerte, y cuando lo tengas en un ataúd y sepas que están en el mismo infierno, te vas a arrepentir de no haberle escalado las orejas para que fueran buenos hijos del Eterno, esto suena fuerte, pero hemos visto tantas cosas, tú ahora es cuando te tienes que fajar los pantalones, varón, en el buen sentido de la palabra, y corregir a tus hijos de inmediato, de inmediato, antes de que sea tarde, y tú mujer, no ser una alcahueta, perdónenme, estoy hablando fuerte, pero los tiempos están muy cortos, y ya no hay tiempo que perder, y tú tienes que edificar, no permitas que un chamaco mocoso, que es tu hijo, te tuerza la boca, y te digas a letperadas, tienes que corregirlo de inmediato, antes de que se vaya al infierno, y tal vez tú con él, por alcahueta, esas ministraciones son las que necesita del pueblo del Eterno, no mariachadas, si se va entendiendo, así que, o corriges a tus hijos, o el Eterno se va a encargar de eso, pero imagínate un varazo del Eterno, por eso corrige a tus hijos, y es importante que los corrigas, yo te estoy poniendo el ejemplo aquí, a ver, como, no le tengo yo miedo a un grandulón que venga ahí y quiera poner desorden en esta congregación, yo lo tengo que parar en teco, sea quien sea, porque aquí es una congregación de kadosh, de santos, y no le temo al hombre, ¿entiendes? Cuanto tú más, no le vas a tener miedo a tu niñito. Tenemos que poner orden, por ejemplo, a esta congregación no ha querido venir mucha gente, pero no quiere dejar sus cochinos pecados, entonces le tiene que afrontar, y si no entiende, se le tiene que afrontar otra vez, y si no entiende, se le tiene que afrontar, y si no entiende, entonces, gentil y publicano, se acabó. No le tengo miedo a nadie, solamente a Yahweh, porque él es el único que me puede quitar la vida. ¿Quién entiende? Hermanos, a ver, pongan atención, no es que algún tipo venga algún día allá en la calle y te dé un balazo, si algún día te da un balazo es porque Yahweh dio la orden. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Si algún día te hacen algo a ti o a mí, no es porque el tipo ese, nadie puede hacer nada si no lo manda el Eterno. ¡Aleluya! Es como le vas a tener miedo a tu niño. Corrígelo, corrígelo, de una vez, antes de que sea tarde. Aquí como yo le voy a tener miedo a un alma que venga y quiera poner sus majaderías y sus cosas y yo diezmo mucho y a mí qué me importa que diezmes, es tu obligación y si no, si quieres ir a diezmar a otro lado, ve y déjalo allá. A mí qué me importa. No voy atrás de tu dinero. Sí se entiende. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tengo que pensar así? Porque sé, he entendido que mi Elohim es grande y Él merece todo. ¡Aleluya! Entonces tú tienes que pensar igual. Te pueden decir o dicen de mí ese se siente profeta. Mira, escucha bien, hermano, escucha bien. Todos los que creemos en Yahshua, Camashiat, somos joen, profetas. Es decir, mal traducido como sacerdotes. Joen, servidores, profetas y reyes porque reinaremos con Él mil años. Los verdaderos profetas somos envidiados. Los verdaderos profetas somos envidiados. Un profeta es levantado por Elohim, no se levanta él solo. Los profetas de Elohim aquí en la Biblia fueron burlados, fueron criticados. Pero escucha bien, alguien, todos los que estamos aquí, seas pastor o no seas pastor, como ya fuiste llamado, tú vas a soportar críticas, burlas, persecuciones, todo tipo de maltrato, no importa. Pero tienes que soportar todo. Y escucha bien, la posición que yo tengo, te la quiero compartir. El hecho de que yo sea criticado y burlado y lo que tú quieras, por eso no voy a abandonar la misión que Yahweh me ha encomendado porque me la encomendó Yahweh, no ningún pelado. ¿Quién me encomendó hablar fuerte? Yahweh. ¿Quién me encomendó hablar de la Torah? Yahweh. ¿Quién me encomendó ir al Raí, decir a Tehuacán, a la región y más allá, arrepiéntete de tus pecados porque pronto será tarde? ¿Quién? Yahweh. Entonces yo le temo a Yahweh, entrego cuentos a Yahweh, le temo a Yahweh, si algún día me quitan la vida, no será algún pelado, será Él, Yahweh, que Él me llama. ¿Quién entiende? Hasta si no hay miedo, no hay miedo de nada. ¿Y cómo voy a yo a, cómo voy a, 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 amedrentar? Ay, andan hablando mal de mí, ay, qué tristeza, no voy a poder dormir. Eso es lógico, que van a hablar mal de ti, mal de mí, eso es lógico, lo damos por hecho. Cuando todavía una persona, ya por eso estamos tocando el curso de que es un verdadero mesiánico, no entiende que el verdadero creyente en Yahshua Hamashia es criticado, burlado, etcétera, etcétera, vituperiado y demás, y se siente de todo, y dice que no, ni siquiera ha nacido de nuevo, ni siquiera qué clase, no sabe qué clase de lojín se ministra. Mi alma te lava, Yahweh. Por eso soportamos todo. Ahora, escuchen bien, porque eso les va a servir a ustedes. Incluso cuando me insultan, no respondo. Lo tienes que aprender. A Yahshua Hamashia, ¿por qué lo digo yo? Porque lo aprendí de mi rey, y mi rey es Yahshua. Y a él lo abofetearon, y no respondió. Y lo jalaron de la barba, y no respondió. Y lo blasfemaron, y no respondió. Entonces tú y yo tenemos que ser igual. Maruj Hashem. Pero si a ti te hacen algo, y tú todavía te enciende, te pones colorado, y tú no has nacido de nuevo. No sabes qué clase de lojín ha estado sirviendo. A Yahshua le hicieron todo, y no respondió. Maruj Hashem. Aleluya. La recompensa para aquel que se porte así, será grande, porque el soportar insultos por los preceptos de Elohim, eso te va a dar una gran recompensa, mi amado. La salvación es gratis. Es una dádiva. Pero el hecho de que tú soportes muchas cosas, eso te va a dar grandes recompensas en el Olam Abba, en el reino venidero. Yo hoy en la mañana estuve orando, pero más que orar, estuve en comunión con el Eterno. Y le digo, Padre, emodese cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente quiero oír tu preciosa voz. Y empecé a oír tantas cosas que el Eterno sí te habla, el Espíritu. Esto y esto y esto y esto. Tanta información. Aleluya. Toda rabá, abatados. Gracias, Padre. Él nos habla. Él nos habla. Claro que sí nos habla. Nada más hay que estar atentos. Porque si no en la oración nada más se vuelve un monólogo y es nada más tú le hablas a Él, pero no dejas que Él te hable a ti, tenemos que dejar que Él nos hable. Vamos al libro de los jueces, hermanos. Fíjate muy bien que vemos toda la Biblia. En Jueces 5, 5, 31. Cuando tengan Jueces 5, verso 31, me dicen, Amén. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh. Más los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Ahora, no vamos a ministrar sobre los 40 años de reposión en la tierra, pero vamos a quedarnos con la primera parte del Pazuk. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh. Más los que te aman. El que le ama al Eterno le obedece. Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Entonces, tú cada día, hermano precioso, vas a amanecer con más fuerza espiritual como el sol. Barujasen. Entonces, para un verdadero creyente, se tiene que acabar en tu vida el sube y baja. El sube y baja. Eso no es para un creyente en el Mesías de Israel, Yahshua. Si tú de repente amaneces muy, voy a ir aquí, voy a ir allá, etc. Está bien que amanezcamos a veces cansados, es normal, por el trabajo. Pero el sube y baja se tiene que acabar en tu vida. Todos los días tienen que ser mejores. Cada día tienes que ir a un nivel espiritual mejor. Por eso te digo, yo lo primero que hago cuando me levanto, antes de poner un pie fuera de la cama, yo empiezo a alabar al Eterno. Mi alma te alaba, Elohim de Abraham, Yishayacov. Yahweh Sebaot. Cuánto te amo, Padre. Entonces, el Eterno, por su gran rajamín, no porque yo lo merezca, escucha mi tefilá, mi oración, y me bendice y me da fuerza más de su rajacodes. Entonces, pongo un pie fuera de la cama y ya tengo fuerza como el sol acá. Para un gesem. Pero aquella persona que se siente de todo, tiene una fe de azúcar. Hay un dicho, como los jarritos de Amozó, nada más así se rompen. Un día, estás muy gozoso, otro día, todo deprimido. No, eso no es para un creyente en el Mesías de Israel. El ejemplo lo tenemos con Raúl, Pablo. Fuego todo el tiempo. Todo el tiempo con fuego. Quiere decir que todo el tiempo tenía comunión con el Eterno. Entonces, el Espíritu Santo todo el tiempo le está ministrando a su corazón y tiene fuerza para alabarlo. Fuerza para glorificar su nombre. Fuerza para no pecar, guardarse en santidad. Eso es lo que necesita el mundo hoy. Eso es lo que el Eterno demanda de ti y de mí. Anoten lo que voy a decir. Soportamos que nos ridiculicen y no respondemos. Soportamos que nos ridiculicen y no soportemos. Y no respondamos. Si tú respondes a una agresión, te estás poniendo a la par. Y entonces, ¿qué dice que no has nacido ni siquiera de nuevo? No has entendido. Nosotros soportamos pues que nos ridiculicen y no respondemos. Tienes que entender esto, mi amado hermano. Escuchen bien. Pongan atención. Pongan tantita atención. Mira, el doctor Javier Palacio Celorio tuvo que morir a su cochino orgullo cuando realmente yo nací para Yahshua Jamashiyah. Gente que antes pase doctor Palacio hasta las caravanas. Pase doctor. Ya llegó el doctor. Ay, ya llegó el doctor. Qué maravilla, ¿no? Y yo ahí pagoneándome casi, casi. Pase, pase. Ahora me ha tocado. ¿Quién me está escuchando? Ministrar a gente a toda hora del día y decirle arrepiéntase de sus pecados porque el rey de la gloria ya viene y la gente ridiculizándome soportando grosería y media soportando grosería y media y que la gente antes me hacía carapace doctor lo que se le ofrezca una silla para el doctor la mejor silla esa no está rota traigan en la mejor silla al doctor Palacios. Entonces tenemos que soportar todo lo todo muchas cosas y cuando se ministra la gente ¿alguien le gustaría un disco o una película de lo que acabo de ministrar? Y la gente volteada. Aquel que antes pase doctor Palacios ¿Quién me entiende? Pero si tú todavía te duele en tu corazoncito de azúcar ya no me saludan igual estás perdido estás perdido no has entendido qué clase de lojín es Yahshua como Mashiach por causa de él vamos a recibir burlas vituperios ridiculeces y toda clase de situaciones pero lo soportamos y no respondemos bendecimos a la gente Baruch Hashem Aleluya es así lo que te estoy diciendo es real mi amado es real no te vengo aquí a presumir ni a inventar cosas la gente se apresura para llegar a su trabajo bueno eso es para los que trabajan bien porque realmente si una persona tiene su trabajo vamos a ponerlo aquí si una persona vive por acá es la última que llega si una persona vive por acá cerquita en estas colonias es la última que llega pero las personas que viven muy lejos son las primeras que llegan eso siempre va a ser y en el trabajo es lo mismo no importa que nos extendamos otro poquito en las personas que trabajan es lo mismo viven cerquita de su trabajo y los holgazanes llegan tarde y la gente que llega que vive más lejos lógico tiene que levantarse más temprano si es que le gusta trabajar porque la mentalidad es terrible de que no no les guste trabajar entonces la gente se apresura para llegar a su trabajo ¿por qué no también para aprender la Torah y así Yahweh escuchen bien nos salva de la destrucción si Yahweh ve el ojín de los cielos que nosotros ponemos toda buena intención para aprender de su Torah él te va a salvar de la ira venidera Baruch Hashem él ve todo ve cada intención como hacemos cada cosa los hermanos de la danza si vienen a aflojear estoy muy cansado sí, lógico nos cansamos todos y vamos a ver cómo nos salen en estos pasos a ver que salga como sea no, que salga como sea no, tiene que salir bien las hermanas de la danza igual el del sonido igual los hermanos de la alabanza igual las maestras igual yo igual para predicar como que a ver si sale más o menos bien estamos trabajando para el eterno ¡Aleluya! pues tiene que salir bien tiene que salir bien tiene que salir espléndidamente bien él nos salga de la destrucción así como se burlan de ti voy a poner un ejemplo así como se burlan de ti por invertir dinero en tu negocio así como se burlan de ti por invertir dinero dinero estoy hablando de dinero en tu negocio se burlan más por querer tú aprender más de la Torah te voy a poner un ejemplo siempre vas a tener gente envidiosa a tu lado si en tu negocio te está yendo bien vas a tener envidia aunque tú no fueras salva o no fueras salvo vas a tener envidia cuando yo empecé a construir mi consultorio los médicos pasaron y me decían bueno ¿qué? pude comprar una casa vieja tirarla y hacer el consultorio nuevo ¿y? pues fue mi predición de Hashem Yahweh te echas enemigos en lo material escucha bien ¿sí están escuchando? ¿sí están escuchando? cuando es en lo espiritual es peor porque lo que no quiere Hasatán es que tú crezcas espiritualmente por eso Hasatán el diablo y el Señor le reprende en el hombre Yahshua Mashiach está feliz donde en las congregaciones no se les habla de santidad donde nada más interesa el diezmo y donde no se dice nada a la gente para que no se moleste y donde traen toda clase de espectáculos para divertir a la gente está feliz ahí no se mete no hay problema entonces si te tienen envidia porque tú inviertes dinero en tu negocio y lo que está esperando la gente es que tú quiebres en tu negocio pero eso no lo logran cuando tú eres salvo y crees en Yahshua cualquier brujería que te echen rebota mi alma te alaba Yahshua Mashiach pero el problema no es ese ¿entiendes? el problema es cuando tú creces espiritualmente y hermano quiero ponerte este ejemplo a ver siendo médico lógico otros profesionistas se envidian pero cuando te te vuelves caduz y el eterno a ti y a mí nos bendice y el eterno y el eterno y el eterno